Hola amigos, amigas de Cuba. Les mando un fuerte abrazo desde la parte norte de nuestra América, nuestra patria grande, desde México, que es donde yo vivo, pero esta vez me encuentro al sureste de nuestro país. Les quiero regalar un par de poemas y espero que esta vez les desagraden lo suficiente. El primero se llama Silencio y dice así. Un día las palabras dejaron de caer, así de pronto se guardaron la voz y por más que quise exprimirle verdades a los dedos o sacarle algún chisme a la memoria, no hay más que un desierto espeso de vacío y fondo negro. Ni los versos ya escritos parecían querer decir algo, las frases, los endecasílabos bostezaron entumidos en un letargo inexplicable. Las flores se callaron la belleza. Al cuadro de la pared se le resbaló toda hermosura yéndose al mundo de las ideas donde vivía antes de existir. El bolígrafo rebelde se negó ante una hoja infértil remojada en lágrimas blancas cantando bajo aquel blues del mudo con una guitarra sorda. El silencio se hizo un lugar común que me apropié para contar sólo aquellas cosas indecibles. Me recosté con la luz apagada a escuchar el zumbido que me dictó entonces los mejores versos. Cuando el silencio fue irremediable comencé a mimetizarme con los mimos, con los mudos, con los muertos, y no quedó más que un poema que nunca habré de terminar. Gracias por sus aplausos telepáticos. Yo sé que estuvieron obnubilados con ese final estrepitoso, pero por si esto no fuera suficiente, les tengo uno segundo. Este se llama Invadido y espero que también les desagrade lo suficiente. Mi casa fue invadida por las aves. Se quedaron a anidar en el papel más de cien poemas que cantan cuando amanece. No ocupé jaulas, porque los libros que tenía estaban llenos de hojas que sirvieron como hogar a los canarios. Ya vían en la sala algunos versos que al romper el cascarón aprendieron a rimar. En la ventana se alimentan de la miel y de la euforia con que escribía a los dieciséis. Diez o doce versos tornasol de cinco siete cinco sílabas. Su aleteo es el tornado catastrófico del dios azteca de la guerra. Me han salido plumas en la espalda. Me convierto en la mujer del parque que alimenta a las palomas. Yo que no sé nada de redes, empiezo a agarrar versos al aire. Yo que no he visto el mundo desde las nubes, decidí abrir la puerta del aviario como todas las mañanas, pero esta vez y para siempre. Firmé la renuncia en la oficina, dejé escrito mi último poema y entonces solo alcé los brazos y simplemente eché a volar. Muchas gracias. Sigan disfrutando del miti poético de este hermoso festival de poesía en La Habana. Una vez más un abrazo al comité organizador y bueno, como siempre, hasta la derrota siempre. Gracias por ver el video. Gracias.